Y justo en la vuelta de los juzgados, lo que es hoy, a la justicia, a la queremos demandar e interpelar, es que nos parece que este juicio no ha sido justo, la parece a muchas puertas y a muchas puertas también. No lo decimos solamente nosotras, no lo decimos solamente a sus texturas de mujeres, a las voces de mujeres, y de hombres solidarios, y luchas por la justicia buena. La justicia estaba desvergonzada por esa sentencia. Hay partes de la sentencia que diré que también es obligable para la justicia de los juzgados, y por eso pedimos una justicia que no sea patriarcal, que sea justa, una justicia que juzgue con perspectiva de género, que entienda a las mujeres, que entienda que cuando una niña dice no, es no, que entienda lo que es el consentimiento y lo que no es el consentimiento, que sepa diferenciar un abuso de una violación. Esta sentencia no nos convence en absoluto. Como no nos convence, el pacto de Estado, que es una estafa que nos prometió 200 millones de anuales para luchar contra la violencia machista, y 120 están desaparecidos, y los otros 80 tampoco se saben muy bien dónde están. Así no se puede. Así no se escucha. Así no se escucha. Así no se escucha.